¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar De My Hero Academia, de Strongest Hero, último Día de mes ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacer corriendo Las semanales de PvP Ya sabéis, que semanalmente Importante, tenéis un vídeo en el canal En el cual podéis ver todas las monedas Que podéis conseguir semanalmente Y en general, durante todo un mes Jugando PvP, un modo de juego En el que solo requerís de habilidad De deditos, la rareza de vuestros personajes Da totalmente igual, así que Dejaos de excusas, poneos a practicar Y poneos a jugar, joder, vamos allá Hay que hacerlas semanales, porque ya sabéis Que cada día, uno de mes, nos bajan De rango, y eso quiere decir Que el cofrecito semanal nos da Menos monedas, con lo cual, esta semana Se hacen las semanales el martes Hoy estaremos en directo seguramente también Si no las terminamos en este vídeo, que seguramente No las termina en este vídeo jugando Y si las termino en este vídeo, o las termino fuera de cámara Que también es probable, estaremos en directo Dándole caña al evento de COP y a los Hubs, a los Hubs, que obviamente también hay que darle Bastante caña, hay que seguir mejorando Nuestros personajes de cara a que sigan siendo Los mejores posibles, así que Vamos al lío, vamos a completar las semanales Vamos a intentar subir a Greatest Hero, que se me está Complicando bastante He de reconocer que desde la salida De Toroki World Heroes Mission, no hago Más que comer pinga, es realmente Increíble, me sale de cada Fumado, de cada fumado literal con Cuatrocientas y pico victorias Que es que literalmente no puedo ganarle Pero bueno, vamos a seguir intentándolo Este es el equipo que estoy utilizando Ya sabéis, Momo, Stain, los dos mejores Personajes de PvP del juego Sin contar al nuevo bicho, Toroki No te deja moverte, es realmente Increíble, el otro día en el directo la gente me comentó Que el secreto está en los básicos Que hay que spamear los básicos, pues lo vamos a intentar Pero, no os voy a mentir, intentaremos Bajo, vamos Con todas fuerzas que me quedan Intentaremos que no Juegue Toroki O sea, por favor, vamos a jugar con Momo Vamos a jugar con Stain, que son dos personajes Que ya sé utilizar A Toroki aún no lo sé usar Pero solo os digo Que la gente contra la que me enfrento Me parte al medio, me parte al medio Aquí lo tenemos, primer Toroki del día Ya os digo Me va a reventar Vamos allá, vamos al lío ¡Ole! ¡Ven aquí! Esquivamos ¿Está bien? Ahí ya, perfecto Ya estoy stuneado Y ya de aquí no me voy a mover ¡Ojo! Me he movido, vale, da igual Porque su combo de básicos Me auto-tarjetea Independientemente de donde esté Vale, perfecto Vamos a ser capaces de poner las torretitas Lo cual Me gusta, no os voy a mentir Mucho cuidado Va a dodgear ahora, supongo No, no dodgea Lo ha hecho bien, eh Ojo, cuidado Porque tiene El... El modo... El modo scare, eh Hay que tener mucho cuidado con esto Ahora, en cuanto se le acabe ¡Pum, pum, 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 pum! Donchea Se lo come igual Y estamos en el mejor de los escenarios ¡Ole! Vamos para allá Mucho cuidado Porque ahora, eh Como veréis Sale Kirishima ¿Cuál es el problema de Kirishima? Pues que tenemos torretas ¿Cuál es el problema de las torretas? Que las torretas le van a pegar en el counter Independientemente de si queremos O si no Así que... ¡Ah! Hay que tener mucho cuidado aquí No, no, me lo como Porque soy literalmente retrasado mental ¡Ojo! Maravilloso eso No, me lo comí Pues me muero ¿Me muero? ¡Me tira la ulti! Bueno, eh Lo pago Lo pago Lo acepto Me parece bien Gastar la ulti en eso Me parece decente Porque me quedaba un cuarto de vida Ya sabéis que la ulti quita más o menos Mitad de vida o algo por el estilo Y oye Yo lo acepto Va a tirarse el counter Lo falla, obviamente Y le metemos el enraizamiento Lo dogea Lo cual me hace bastante feliz Y le partimos al medio ¿Cuál es el único problema? Nos queda únicamente El Deku World Heroes Mission Y Deku World Heroes Mission Es otro de esos personajes Que en el PvP A pesar de que yo No lo sé utilizar La gente que lo sabe utilizar Realmente da miedo De verdad Os lo prometo Realmente da miedo Es increíble Así que vamos a intentar Tener bastante cuidado Ya sabéis que el Togoroki Perdón Que el Deku Se quita enraizamientos Que se quita de todo Y obviamente Eso es bastante peligroso De hecho ahora Me acaba de Me acaba de partir al medio Por suerte A pesar de que Él tiene bastantes docheitos Y bastantes cositas Pues yo también tengo cosas Vale perfecto Aquí Claro es que me ha docheado Tres veces Sin gastar el dodge Lo cual Pues obviamente Es peligroso para mí Como podréis comprender Vale Aquí vamos Vale 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 Hay que esperar a las habilidades A mí no me gusta jugar De esta manera Pero cuando hay que jugar De esta manera Se juega de esta manera Ha gastado la Q Así que no nos puede dochear Hasta que tenga el perfecto Le ha vuelto la Q Supongo Vale No hay que preocuparse en exceso Porque nos queda un personaje Pero Ya os lo he dicho Hay que intentar Que Togoroki No salga a jugar Si Togoroki salga a jugar Mal rollo De verdad Oye Parece ser Curioso Curioso dato Curioso dato Que nos tiramos Parece ser Que independientemente Duma Chap Deku Tiene la hitbox En el centro De la Q Cuando está tirando la Q Porque si os habéis fijado He tirado la E Y he subido al aire Cosa que no pasa Si no golpeas al enemigo Así que la hitbox Está ahí en medio Cosa importante A aprender Este tipo de detallitos Son las típicas cosas Que es importante Tenerlas en cuenta Para poder tirar Tus habilidades De forma eficiente Cuando Cuando los enemigos Son de estos Que empiezan a hacer Y cosas por el estilo Personajes como Aizawa Personajes como Deku De verdad que Que son las típicas Los típicos consejos Que me gustaría daros Hay muchos de vosotros Que me decís Oye ¿Qué hace? ¿Podrías hacer una guía De cómo jugar PvP? Sinceramente Puedo hacer una guía De cómo jugar PvP Pero el secreto Está en la práctica Yo os puedo dar Unos cuantos tips Os puedo dar Unos cuantos consejos Pero realmente Son consejos Que os he dado En prácticamente Todos los vídeos de PvP Como básicamente Spamear el docheo Y el básico Etcétera, etcétera Y sobre todo consejitos Puntuales Contra ciertos enemigos O de mecánicas De algunos personajes Realmente Otro tipo de consejos Sinceramente No sé No sé cuáles Os daría la verdad Pero bueno Tampoco soy yo Jesús Os lo digo muy en serio Me he encontrado Con De cada persona Insisto Los típicos De greatest hero Que tienen 450 victorias Me han partido Al medio De verdad No he podido Ganar a ninguno O sea Esa gente Sí que sabe jugar Y yo soy realmente Malísimo Se llama Escanor No puedo perder Contra un tío Que se llame Escanor Le gusta Seven Deadly Sins Es literalmente Bobo Vamos para allá ¡Ah! Ojo ¿Me lo como? Me lo comí ¡Se mueve más Que la compré Es una coja ¡Ojo! ¡No puede ser! El otro día En directo Me pegué Una de las Mayores rajeadas Que me he pegado Jugando a este juego Pero no os podéis hacer Ni una Ni una maldita idea Por cierto No sé si soy yo Pero noto el juego Muy raro Os lo prometo O sea Hay cosas Que normalmente hago Con ciertos personajes Como es Momo Que yo creo Que a lo mejor Tiene que ver Con el nerfeo Porque con Momo Yo era muy De spamear Bueno era Y soy ¿No? Porque aún no he cambiado Mi mindset A la hora de jugar Con Momo La verdad ¡Ah! Mirad como Les revientan Las torretas Me encanta poner Tres torres Yo soy mucho De spamear Básicos Y dos Geos Pero como sabréis Supuestamente Momo fue Hotfix Deseada De cara Al modo arena Para que ciertas cosas De estas No se pudiesen hacer Entonces Imagino Que una de las razones Por las que Por las que Me siento algo más lento Es porque No soy capaz De cancelar Ciertos No soy capaz De cancelar Ciertos básicos Con Con Momo Cosa que antes Por lo menos Yo tengo la sensación De que podía Le he estado echando La culpa Al lag Estos últimos días Pero yo creo Que no tiene nada Que ver con el lag Es Eso Eso normalmente Lo puedo cancelar Y me he comido La animación entera Y si os habéis fijado Porque os podéis fijar He estado spameando El docheo Mientras Mientras lo hacía Entonces Sinceramente No No lo entiendo La verdad No lo termino de comprender Bueno Me falta solo Hawks Uno de los personajes Contra los que nunca Me gusta enfrentarme La verdad Y más si Me cago en tu vida Y menos si tiene ulti La verdad No me gusta nada ¡Hostias! Ahí está Me va a hacer one shot Me va a hacer one shot Vale Lo subimos y lo matamos Eh Pues No me ha hecho one shot Pero casi me hace one shot Lo cual me ha preocupado bastante Eh ¿Cuál es la idea de ahora? Vale gente Ya ha tirado la ulti Lo cual Lo cual Lo cual me hace feliz Pero no hay que despreocuparse Hay que intentar Enraizarlo Hay que intentar Meterle el El congelamiento Para tirarle la ulti Ahí está ¡A tomar por culo! Toma Toma escanor Eso sí que es un escanor De verdad Oye ¿Por qué me ha quitado Tres cuartos? ¿Por qué me ha quitado La mitad de la vida? ¿Puede alguien decirme? Gracias No, ahora en serio No, ahora en serio ¿Por qué me ha quitado la mitad de la vida? ¿Sólo me ha quitado la mitad de la vida Por las plumas del escudo? ¿Por qué me ha quitado la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la vida? Me parece bastante ilegal lo que acaba de ocurrir Me parece bastante ilegal lo que acaba de ocurrir Os lo prometo que pensaba que no me había tocado Y he perdido la mitad de la vida Hawks en el PvP es otro de esos personajes que da asco a más no poder Una persona que sabe usar Hawks Literal yo no la toco Os lo prometo, no la toco, no soy capaz Con un personaje como Davi Que era mi tercer personaje hasta hace relativamente poco Ahora estoy intentando aprender a utilizar a Todoroki Otra vez Escanor, si es que no me puedo ganar No me puedo ganar, te llamas Escanor Eres literalmente bobo Con un personaje como Lo bueno Lo bueno que hemos hecho en este enfrentamiento Es que literalmente con Endeavor no me ha tocado Vale, 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 vale Tiene Doge Eso normalmente yo lo puedo cancelar Y no lo estoy pudiendo cancelar No sé Decidme Decidme si soy yo, por favor Momo Players, que sé que hay bastantes Porque es el personaje más asqueroso del juego Momo Players, por favor Decidme si es cosa mía Otra vez Otra vez Otra vez Yo eso lo esquivo Yo eso lo esquivo Pues Momo es una mierda Si realmente ya no puedo hacer esas cosas A ver, una mierda no es Porque es un personajazo, obviamente Me muero De nuevo Decidme Por favor Jugadores de Momo Si soy yo O si O si realmente notáis Una gran diferencia Después de los supuestos nerfeos Me cago en la virgen Pues nada El pollo El pollo El pollo con una pata Lo reventamos Tiene el escudo, eh Eso es muy malo Es que eres Y otra vez Y me he quitado el escudo con el Doge Eso es malísimo por mi parte Me mata Es que No sé O sea Es que creo que soy yo De verdad que creo que soy yo Porque hay cosas que normalmente Soy capaz de Dogear Que soy incapaz totalmente De hacerlo ahora O sea Me da la sensación de que la mayoría De los básicos Antes los podía cancelar Y ahora no puedo Y eso tiene que ser cosa mía O sea, no puede ser cosa del juego La verdad O sea, sinceramente No Mierda Bueno, da igual No debería estar pegándole Obviamente Ya me he fijado Que se ha puesto la pasiva Esto es un misplay Bastante gordo Porque literalmente Lo he puesto a full de vida No puedo Golpearle No sé O sea Me ha ganado Escanor, tío Debería plantearme Dejar este juego Seguramente sí Me ha ganado Escanor Me ha reventado Escanor O sea Si en la anterior Una de las cosas Que tampoco hago bien Como arena player Y esto os lo digo muy en serio Es el hecho de que Yo nunca cambio de personaje Y esto es algo Que debería dejar de hacerlo O sea Yo eso lo hago muy mal O sea No cambio de personaje Mientras que este tío Como veis Ha estado cambiando de personaje En función de lo que Mejor le ha venido De la estrategia Que estaba planteando La batalla Y yo esas cosas No las hago No sé O sea De nuevo Dejadme en los comentarios Por favor Si soy yo Y yo creo Que soy yo O sea Yo creo que Mi móvil ahora va más lento O algo por el estilo No lo sé No me puede ganar Escanor Dos veces O sea No puedo hacerme Uno o dos Contra Escanor Tengo que ganar esta bardida Pero es que he jugado Un bicho Que no se para quieto En el suelo Ya veis Ya de primera mano Nada más empezar Ya me ha pegado Cuatro saltos Ahí viene el cuarto El sexto El décimo octavo Ahí está Décimo noveno Salto Perfecto Vale Seteamos torres Seteamos torres Casesín Dale ahí Ahora esquivarnos Seguramente con la Q No Ha esperado a que A que le pope eso Vale Perfecto 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 Esto significa Que vas a comer pinga Pero bueno Igual yo también Hay que tener mucho cuidado Con esto Le ha desaparecido Tres cuartos de la vida Mucho cuidado con esto Si si Pegadle Pegadle Eso lo he hecho muy mal Yo De hecho Él está jugando De una forma Bastante inteligente De forma No irónica De hecho Me va a partir al medio Ahora me mata Me ha matado Y veis Ahí está la importancia De saber Cuando cambiar de personaje Que yo eso No lo sé hacer Os lo digo Muy en serio Y ahí veis Esa Hyperalmor Que gana Cuando coge La lanza Pues Yo no he sido capaz De counterarla Vale Ahí lo he hecho muy bien Y aquí Le tenemos que tirar La ulti Porque si no Me muero El problema es que Los primeros tres hits De la ulti No han entrado Creo que da igual Ahí está Creo que da igual Pero uno a uno El El Midori ya sigue vivo Y eso obviamente Es algo que Me preocupa La verdad Porque no No sé No sé enfrentarme Contra los nuevos personajes Por suerte Ha tirado su ulti al aire Y No os voy a mentir Contra un matchup Contra el que me queda aún Que es el de El de Hawks Que no tenga ulti Me hace Bastante Bastante feliz Vale Pues solo queda Hawks Me quedan dos personajes Estoy cerca de la ulti Estoy Aún bastante lejos ¡Pah! No le pego Porque Bueno Aquí lo más normal Es que se ponga el escudo No se lo ha puesto Pues eso es mi play Bastante gordo De su parte La verdad Perfecto Esto es muy bueno Meterle ahí La W Eso es realmente Buenísimo Lo que acaba de ocurrir Y lástima Que no haya sido capaz De Pensaba que lo había matado Ah pero ganamos 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 a Escanor 3-0 Ganamos a Escanor 2-1 Perdón Ganamos a Escanor 2-1 Me voy contento Me voy contento Ganamos equipo Ganamos Perfecto Pues nada gente Ya os digo Es una persona que esta season Ha jugado más que yo Así que A mi realmente En este juego Me falta práctica Juego muy poquito Juego las mínimas partidas Mensuales posibles Para simplemente Llegar a Greatest Hero Y ya está Y realmente Cuando llego a Greatest Hero Lo único que hago Es venir aquí a match Me pongo 3 personajes random Y de vez en cuando Juego una partida Y normalmente me dejo ganar Porque así se termina Bastante más rápido Las semanales Pero bueno Debería practicar bastante más Es un modo de juego Que me encanta Ya lo sabéis En fin Ganamos a Escanor Que me coma la pinga Ya iba tocando Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia Strongest Hero Y mucha suerte Con los sumos mañana A Escanor A Bakugo ¿Vale? Mucha suerte Con los sumos mañana A Bakugo Estaremos en directo Sumoneando Obviamente Así que os espero Por ahí abajo En Twitch Y esta noche También os espero En Twitch A las 8 y media Que estaremos dándole caña Al cooperativo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!